Hola amigos de Lights Magazine, qué bueno que nos están viendo a través de esta señal de estas plataformas digitales. Y los que nos están escuchando a través de este podcast, soy Elsa Carrillo, directora editorial de Lights Magazine, tu revista, y me estoy conociendo a Monterrey con el presbítero Edelmiro González, quien también es conocido como maestro. ¿Cómo está maestro? Bienvenido a Saluduría para la Vida. Sí, mucho gusto. Dios les bendiga. Aquí estamos para servir. Pastor Edelmiro, ¿en qué nos estamos basando para hablar acerca del arrebatamiento o rapto de la iglesia? Pues gracias por la invitación. El tema de escatología nos habla de los últimos acontecimientos. Hay una profecía en el libro de Daniel que se llama la profecía de las 70 semanas, y esa profecía son 70 semanas, una semana son 7 años, y con la muerte del Mesías se cumplieron 69 semanas, falta una semana por cumplirse, y esa es la semana de la gran tribulación. La última semana empieza con el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia será arrebatada. Entonces, no hay señales para el arrebatamiento. Eso va a suceder. La doctrina se llama la doctrina de la inminencia. Dijo Pablo, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Entonces va a ser repentino. Cuando menos espera, va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Y entonces empieza a cumplirse la semana 70. La semana 70 son los últimos 7 años de la gran tribulación. A ver, los últimos 7 años de la gran tribulación, la semana 70 de Daniel. Pero hace rato también estábamos comentando de la palabra rapto. ¿Esto viene en la Biblia, esa palabra? Sí. Uno puede leer, Pablo fundó una iglesia en Tesalónica, y entonces les predicó de la venida de Cristo, y ellos quedaron impresionados que dejaron sus trabajos, y entonces no se dedicaban a nada, porque esperaban que Cristo llegara en cualquier momento, porque Pablo les dijo eso, que en cualquier momento podía venir Cristo. Pero dejaron todo, y entonces te dicen, no, no, hay que trabajar mientras que viene Cristo. Y entonces ellos creyeron que era una venida para mañana, ¿no? Entonces Pablo dice, no, son dos etapas. Uno es el arrebatamiento y otro es la segunda venida. Hay una distancia de 7 años entre los dos eventos. Entonces, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, dice la Biblia, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, que vivimos, que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Recibir al Señor en el aire. Entonces ahí viene la palabra arrebatamiento, que en el griego es jarpazo, y por eso se puede traducir también como rapto. Como una aspiradora que succiona. Cristo no llega a la tierra. Jesús viene a las nubes y la iglesia sale a recibirlo en las nubes. Y la iglesia se va con Cristo. La iglesia dice, es arrebatamiento de la iglesia, no de Israel. Israel tiene el trato en la gran tribulación. La última semana es para Israel. La profecía que hablamos de Daniel, de 70 semanas, es para Israel, no para la iglesia. Entonces estamos hablando de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia en sí? Cuando Cristo dice, Cristo compró a la iglesia. Cristo murió por la iglesia. La iglesia nace en la cruz. Entonces todos los que han sido lavados por la sangre de Cristo, y ahí nos vamos a llevar sorpresas, porque algunos dicen, tú sí, tú no. Y algunos discriminan. El Señor conoce los que tienen en su sello. Que han sido lavados por su sangre. Dios va a sacar gente de todas partes. Sí, porque se habla de que una vez que la iglesia desaparezca, incluso se mencionan, hay quienes creen que muchos no van a notar. Pero yo digo, y los bebitos, los niños que vean que ya no están, sus mamás, o dicen que en Europa incluso, no se va a notar que desaparecen cristianos. Hablando cristianos, me refiero, amigos, de los que han aceptado a Cristo como su Salvador. No estamos hablando de ninguna religión en específica. Entonces esto no me lleva a la pregunta, porque sí estamos un poco revueltos, si nos vamos a decir de que... Es la iglesia levantada por Cristo y no hay señales previas. Hay quienes dicen que el Mateo 24 son las señales del arrebatamiento. ¿De la segunda venida? Bueno, usted menciona que sería de la segunda venida. Entonces, ¿qué va a pasar con el mundo? Porque ahorita también se está hablando incluso de que ya hay armamento nuclear y listo, bueno, desde hace años, pero ahora sí que se ve tan real que incluso se mencionan que los multimillonarios ya tienen sus búnkers listos. De pronto se levantan gobiernos radicales, por ejemplo, los musulmanes y hay los talibanes o grupos como ahorita que está el Mundial en Qatar, pues ellos tienen reglas muy radicales y entonces la guerra de Ucrania-Rusia es una guerra del orgullo, nadie se quiere dejar y luego entra la OTAN y entran Estados Unidos y entonces se complican las cosas. ¿Faltan líderes realmente que tengan una fuerza y que se puedan dar a respetar? ¿Usted cree que hay un líder ahorita en el mundo que tenga la fuerza para poner una pausa a todo esto que está pasando o los nuevos líderes son los de tecnología y ya no los políticos? No, pues iban surgiendo nuevos políticos y se mencionan nombres, hay predicadores que afirman cierto nombre, el Papa mismo descubrió un nombre, el Papa dijo que había un hombre y mencionó quién era, que podía dirigir en los sitios del mundo y entre ellos hay aspiraciones y si hay gente poderosa y gente incluyente y si hay gente que alguno se afirma que uno de ellos es el anticristo, bueno, eso no, el anticristo no se va a manifestar hasta después del rapto de la iglesia, primero es el rapto de la iglesia. Se decía que escuchaban el Shofat o incluso que había trompetas en el cielo, ¿de dónde surgió eso? ¿Viene algo en la Biblia referente a eso? En la Biblia hay, cuando se habla de la gran tribulación, habla de juicios, por ejemplo empieza con los siete sellos, los sellos son juicios y luego habla, cuando se abre ese sello salen siete copas y son las copas de la ira de Dios que son juicios, como el granizo, el fuego y el calor, la sequía y cosas así, el agua envenenada que va contra la naturaleza, pero eso es en la gran tribulación, aunque en este momento sufrimos una crisis ecológica, hay un problema en la ecología porque nos la estamos acabando, no somos responsables en el uso de lo que nos da la naturaleza, pero allá es el juicio enviado por Dios. Ok, entonces aquí estaríamos cerrando un poco lo que viene a ser acerca del rapto y las trompetas del cielo, pero no sin antes nada más cerrar este tema hablando de los falsos profetas. ¿Aún Dios habla a través de apóstoles o no sé, que se autonombran apóstol de Cristo? ¿Quiénes son los apóstoles? ¿Eso existe? ¿O los profetas que dan palabras de profetas que dan palabras de profecía, pero de abundancia? ¿Y todo esto de psicología positiva viene en la Biblia? En la doctrina evangélica, sí hay profetas. El profeta es uno que anuncia de parte de Dios. Puede ser un predicador, pero de pronto hay profetas que anuncian el futuro. Y ese es un don del espíritu. Existe el don de profecía. Y existe el ministerio de profetas. Y entonces, el problema es que ahora han surgido, especialmente a partir de los años 70, surgió el movimiento carismático, profético, y de ellos surgieron una corriente de apóstoles y profetas que son como gobierno. Esa es otra cosa. Es otra línea. Los apóstoles y profetas vienen a ser como los supervisores de los pastores y vienen a ser como los líderes que organizan ciertos movimientos. Bueno, no todas las religiones. Por ejemplo, la iglesia bautista, las iglesias históricas, bautistas, metodistas, preriterianos, ellos no aceptan a los apóstoles y los profetas. Ellos tienen obispos, o tienen supervisores, o tienen superintendentes, pero no tienen apóstoles ni profetas. Estamos hablando ahí de que la iglesia no acepta que hay, la iglesia católica, sí acepta que hay apóstoles, de que hay profetas o profecías, aunque realmente no se ha escuchado mucho que haya profecías por parte de los católicos. La iglesia histórica no acepta el movimiento de apóstoles ni profetas. Las asambleas de Dios no tienen apóstoles ni profetas. Solamente los movimientos carismáticos son los que creen en apóstoles ni profetas. Y se autonombran y dan profecías. Pero viene también que en la Biblia ya no hay más profecía, más que los que tienen el don de profecía, si no malentendí. No, si hay profecía, si hay profecía, porque dice la Biblia, la persona que ora profetiza con la caber, dice que la mujer puede orar o profetizar. Había, Felipe tenía cuartegas profetizas. Está el don del espíritu, el don de lenguas, interpretación de lenguas, el don de profecía. Si a Dios te puede dar una palabra, ese don existe. Y el movimiento pentecostal acepta los dones. Pero el movimiento carismático, algunos grupos carismáticos han llegado a excesos que tienen de más apóstoles y profetas, pero otros son muy moderados y muy tranquilos y muy centrados y buenos predicadores y muy míticos. O sea, pues es que siempre ha habido de todo, como dicen, la mata la de todo. Pastor, bueno, entonces hoy hablamos acerca del rapto, los falsos profetas, las profecías, lo de las trompetas en el cielo, pero hay aún más que hablar acerca de la gran tribulación y respecto qué se va a vivir en ese tiempo, que muchos no lo creen, otros son escépticos y otros por otro lado dicen, a mí no me va a tocar porque creo en Dios y en Cristo y lo acepto en mi corazón. Sí, bueno, la gente cree cosas, lo único es que hay que tener bases bíblicas, ¿no? ¿Por qué crees eso? ¿En qué te vas a parar a firmar eso? Y bueno, lo que la Biblia dice, dice, el rapto de la iglesia, dice, primera de Sonocentes 4, 4, 16 y 17, dice, la resurrección de los que están en Cristo, es el rapto de la iglesia, de los que están en Cristo, entonces si la persona está en Cristo, pues no te puedes ir, porque no puedes irte, si tú no vas a la iglesia, si no sirves al Señor, si no tienes un compromiso, ¿y cómo quieres irte con Cristo? Entonces, si en este momento no quieres buscar a Cristo, ¿por qué quieres que Cristo venga por ti? Entonces, tiene que ser una persona de compromiso, Cristo viene por su iglesia, por los que están comprometidos con él, y entonces, bueno, es el pueblo cristiano, van al cielo, a las bodas del Cordero, y allá en el cielo va a ser el tribunal de Cristo, el tribunal es para recompensar a los creyentes, según su esfuerzo, de lo que hicieron en la tierra, mientras que en el cielo está el tribunal, y las bodas del Cordero, en la tierra está sucediendo, por un lado, el pacto del anticristo con Israel, esa mitad de la semana de paz, tres años y medio de paz, a la mitad de la semana, pues, los traiciona, cambia, contra todos los que se unieron con él, y empieza la guerra de Gog Magog, a la mitad de la tribulación. Pero, esto lo vamos a ver, ¿qué tal si lo dejamos para el siguiente episodio? Para que nos sigan amigos de Lights Magazine, vamos a hablar acerca de la gran tribulación, y cómo sería vivirlo, aquí en la tierra, según la Biblia, no estamos inventando nada, ni teorías conspirativas, sino interpretación bíblica, y aquí nos está guiando el maestro y presbítero, con 40 años, más de 40 años en el ministerio del Miro González. ¿Te parece, Pastor? Sí, correcto, estamos a la orden. Ok, amigos, continuamos con más, y estén pendientes del siguiente episodio, la gran tribulación, aquí por Lights Magazine. Ilumina tu mente.